de elecciones. Señor candidato, ¿cómo está? Bienvenido. A ver, quisiera que nos explique, porque en realidad, usted, hay frases que con las que provoca discusión y debate, cuando habla de que si el jurado nacional de elecciones toma la determinación contraria a lo que usted considera válido, va a arder Troya. ¿Qué significa esto? Porque hay un, es una analogía, digamos, histórica y hasta imperial, ¿no? ¿Qué qué es lo que usted estaba pensando en el momento que la firmó? Mire, primero vamos al caso. Sí, vamos a ir al caso, pero primero permítame hacerle la pregunta, me responde y seguimos con el caso. Ya, pues, yo lo que noto es que hay una eliminación en todo el Perú, ya estoy recorriendo, estoy finalizando mi caravana de la Esperanza, 23 departamentos, donde la eliminación por este tipo de medidas es total, ¿no? Entonces, yo he parado una marcha que se ha dado el día lunes, una marcha que yo no he asfixiado, ¿no? Pero la gente ha ido. Y evidentemente, ¿no? Si se consuma acá, pues, un fraude electoral, la reacción sí la voy a apoyar yo, ¿no? Una marcha pacífica a nivel nacional. Pero, digamos, si se va al fondo del tema, podríamos ver el porqué, ¿no? Sí, claro, claro, pero, digamos, le pregunto por la afirmación, porque arder Troya implica, ¿no? Este, una, no una confrontación pacífica, por eso, a eso me refería, ¿no? Entonces, cuando usted hace la analogía, ¿es por impacto, o básicamente, porque efectivamente... Es que sí convocaría, pues, a una marcha nacional, pacífica, evidentemente, pero, pero, pero uno puede estar en cada foto, ¿no? El tema de fondo para usted es que no hay asidero para que el jurado nacional de elecciones, este, ratifique esta postura. Es que le explico, le explico el caso. Eh, yo he manifestado, antes de ser candidato, que se lo han mostrado en mi apelación, que, bueno, lo preguntaron, ¿no? Si yo hacía obra social o no, pero le dije, tengo una política de donar la mitad de los ingresos para labores sociales, ¿no? Para escuelas populares, para iglesias, para albergues, eh, bueno, lo dije, ¿no? Pero lo dije antes del candidato, y lo he demostrado. Entonces, eh, lo que alega el jurado especial, sospechosamente, es que, dado que dice eso, antes del candidato, se deduce, según ellos, ¿no? Hay indicios, ¿no? Para... De una promesa de edad, iba. Pero, 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 lo dije, o sea, pero dicen continúa donando, ya, eso es lo que dice, que continúa donando. Entonces, eso, no, usted no puede jugar, pues, por, por sus posiciones a un ser humano, y menos una candidatura presidencial, y menos, pues, una de las elecciones, o menos. Entonces, este, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Yo no tengo ninguna de las casas juradas falsas, no han mentido con desigresos. Me han rebuscado de todo, Mónica. Se acuerda que investigarían la que he tenido, con el jurado, ¿no? Pero todas las he salvado. Le dijeron que no había declarado empresa, felizmente mandé una carga notarial, incluyendo todas las empresas en propiedad, ¿no? Y, pero no había espacio en el primer formato que, que se llenó. Entonces, eh, ya vamos a hablar sin razón, pero esta última ya no tiene ningún excedero. O sea, que ya donen dinero, ¿no? Antes del candidato, ¿no? Y que donen la mitad. Pero, diga lo que diga el jurado, es la última instancia. Usted tendrá que acatar lo que señale, digamos. Bueno, pero uno lo puede acatar, está bien, pero uno también tiene capacidad de respuesta. Ok. O sea, se hace, le comete buena justicia al país completo, le dejo, fuera un candidato que está puntero a las encuestas de nivel nacional en este momento, ¿no? Este, eh, excluirlo por una razón tan ridícula, escucha, y siempre es sin causa. O sea, ¿sabes? Mira, en temas legales, usted no puede emitir juicios, ¿no? Esa autoridad, digamos, en este momento electoral, emitir juicios por suposiciones, o intuiciones internas, ¿no? De un interhumano. O sea, cuidado, ¿ah? Cuidado, yo veo que es una dictadura que se va consolidando, consolidando y va tomando todo, todos los poderes del Estado, ¿no? Cuidado. Señor López Aliaga, buenos días. Ojalá que se resuelvan ese problema cuanto antes. Es cierto que lo que se le reprochan no tiene que ver con su trayectoria, sino con unas declaraciones hechas en la campaña, llama la atención por eso que, ah, que en amerite una sanción tan grave contra la participación política. Respecto de su programa, señor, porque ya hemos hablado lo suficiente, creo, sobre ese tema, que está a punto de ser superado, esperemos, ¿no? No, no, hay una frase grave que está mencionado, perdónenme, no es en medio de la campaña, ¿no? Y otra, la afirmación es antes de ser candidato, ¿ya? Quiero clarificar eso. De acuerdo, en todo caso, no tiene que ver efectivamente con su trayectoria, sino algo que usted dijo que haría en el futuro. Bueno, respecto de sus ideas. Sí, nos ha quedado claro, señor López Aliaga. De acuerdo, hemos comprendido. Quisiera comprender la visión de la economía peruana que usted tiene, porque usted figura entre los que proponen una reforma de la Constitución para evitar que hayan monopolios y oligopolios. Explíquenos lo que un empresario, como usted piensa, sobre el régimen económico peruano. Mire, muchas gracias, Fernando. Aquí hay un problemón, pues, en la Constitución, del 93, que si usted va a Estados Unidos, para que no me escuchen de ser de izquierda, Estados Unidos prohíbe los monopolios. Es difícil que se le escuche de eso. Nunca he visto críticas de ese tipo contra usted. Otras sí, pero esa me parece demasiado y magnológica. No, no, la izquierda. Yo estoy viviendo, yo estoy viviendo. Entonces, mire, en Estados Unidos hay comisión anti-monopolios y prohibido el monopolio precisamente, ¿no? El Perú no lo dice así, dice prohibida la práctica monopólica. Ahí es un saludo de la bandera, pues. Y usted ve, mire, el caso del este es Gloria, si ve con todas sus letras, ¿no? Un solo comprador, que es un monoxonio, parecido al monopolio, que pone el precio del precio que le da la gana en la leche para todo el Perú, ¿no? O tiene la lana de alpaca, igual. Un solo comprador, la gente pobre tiene que vender su lana al precio que crea. O en la minería informal, la misma cuestión, ¿no? Este, pongo exportadores y 500 mil pequeños empresarios, este, mineros que tienen que vender a un precio visto mineral. Entonces, si yo tengo que, voy recorriendo el país, pues, escucho por todos lados, o Juan Juiz, por otro lado, otro ejemplo, naranja, maravilloso, ¿no? También un solo copiador. Entonces, tiene que ver otro copiador de la constitución, que es centrales de compra, agrícola, agropecuaria, ¿no? Para que se compre peruano, ¿no? Y se distribuye en otra cosa que no funciona para nada, así, caliguarma, y tronada, eso que existía, no funciona. Entonces, hay que traer a los jóvenes, como hacen en otras partes del mundo, ¿no? En voluntariado juvenil, para llevar los alimentos, los días sábados, dos horitas, tres horitas, a la gente, pues, diez millones de peruanos en esa pobreza en este momento, ¿no? Una anemia, pues, galopante, al casi el cincuenta y cinco por ciento del país. Entonces, tenemos que involucrar a los jóvenes, porque para mí el parato estatal está podrido, está podrido, entonces, tenemos que reducir el estado, ¿no? Y pedir a los jóvenes que intervengan y se hermanen con el Perú, que están sufriendo. El Perú tiene dos Perús, dos Perús, hay veintidón millones de peruanos, inclusive pueden comprar su vacuna, ¿no? Y no los dejan, ¿no? Y diez millones de peruanos que no lo pueden hacer, ¿no? Veintidón millones de peruanos que tienen comida, 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 ¿no? Y tienen camita para dormir, y diez millones de peruanos que no lo tienen. Entonces, hay que hermanar al Perú en lugar de dividirlo, como señor López Aliaga, justamente sobre este tema de las vacunas que está en estos momentos en el en el tapete, usted ha planteado inclusive que hasta el presidente de la república de un paso al costado renuncie por este tema de no permitir a los privados comprar vacunas. Tengo entendido, además, no sé si usted me lo confirmará, que va a reunirse con el embajador de Rusia para ver la posibilidad de traer la vacuna de ese país, pero quisiera por favor para la respuesta que nos espera un minuto, porque tenemos que cumplir con la pausa comercial, y luego seguimos conversando con usted, por favor. Estamos en ampliación de noticias, nueve de la mañana con cinco minutos, conversando con el candidato presidencial Rafael López Aliaga. Le había dejado, señor López Aliaga, una consulta respecto a este tema de las vacunas y la discusión sobre si los privados deben comprarlas e importarlas. El presidente ha reiterado ayer que por el momento no va a ser así, usted inclusive ha planteado la renuncia del presidente de la de la república, y se va a reunir además con el embajador de de Rusia. ¿Es así? Bueno, hay tres preguntas, ¿no? El primer tema, y veo aquí en el RTP que entrevistan también a señora Mendoza, ¿no? Igual que, piensa igual que Sanzarati, que son claramente marxistas, pensamiento marxista, no considera para nada que esos veintidós millones de peruanos de clase media, no no, no, no hay riqueza en el Perú, hay veintidós millones de peruanos de clase media, que sí pueden disponer de ciento cincuenta soles para comprar tres vacunas para su familia, y cincuenta soles más de manera solidaria para comprar una vacuna para aquel peruano que no tiene acceso a la vacuna. O sea, lo que plantean hacer a Mendoza, igual que Sanzarati, la lucha social, ¿no? Pero el peruano sí es solidario, ¿ya? Y tiene que ser de manera ordenada. Pero no se trata de una dádiva, ¿no? Se trata de una priorización adecuada para que la oportunidad la tengan por igual los que tienen dinero y los que no tienen. Pero mire, para que sea ordenado, científico, como le gusta decir a la señora Guzmán, ¿no? Científico. Entonces, mire, solamente se permite a las ASP que tienen registrados, ¿no? A siete millones de peruanos, y y la Comunidad de Seguro que tienen tres millones más. Entonces, a través de un mecanismo ordenado, se le dice, a ver, lo que tiene papá, mamá e hijo, son tres, ¿ok? Más por diez millones, son treinta millones. Entonces, digamos, una vacuna más, cuarenta millones de vacunas, para aquellos peruanos que no tienen acceso a ASP con compañía de seguros. Y se hace de manera ordenada y rápida. A ver, ese es un tema, o sea, no es una mentalidad de que la persona de clase media se vacuna en primero, y la gente que está en el tema pobreza no se vacuna, al revés. Es un mecanismo centralizado. Por este motivo, por esta posición, para usted debe irse el señor Sagasti de la presidencia. Pero espérese, pues, el señor Sagasti está incitando a la lucha de clase. El día domingo salió, creo, en el final cuatro, ¿no? Y fue una posición totalmente marquista, pues, que ya ha desatado en los tiempos, ¿no? Aquí no considera que el peruano es fraterno y solidario. O sea, que una persona de clase media con ASP se le dice, ¿no? Mira, vamos a comprar vacunas para tu familia y tú donas una más. Ningún peruano se va a poner a eso. Son doscientos soles. La vacuna rusa que usted menciona está en diez dólares, ¿no? Y he estado, lamentablemente, fuera de Lima, de campaña. He tenido tres tipos de contactos de la embajada rusa. Ya. Entonces, yo pienso hoy día apersonarme para conversar sobre cómo, porque la embajada rusa... Pero no tiene ninguna certificación, ¿no? O sea, DIGEMIT tendría que autorizarla, ¿no? No tiene registro sanitario. Pero no tenía un Mónica, con todo... No, pero digamos, estamos diciendo hechos, ¿no? O sea, frente a estos hechos. Sí, pero los hechos es que la vacuna Sinofar, hechos también, ¿no? No tiene certificación en ninguna parte del mundo, ¿no? Hechos también, ¿no? No, hay una certificación acá, DIGEMIT, que le da como vacuna de emergencia. Para Sinofar y para Pfizer. Le hablo del mundo, el mundo, el mundo no, no aprueba la vacuna Sinofar. No, en Perú usted puede, claro, tiene el ejecutivo, que era el señor Lagarto Vizcarra, ¿no? Y tiene el señor Sagat y Lagarto Morado, ¿no? Que corre, pues, para darle, este, certificación, este, con DIGEMIT, que controla a una sola vacuna, con la cual nos quieren a todos, este, a encerrados en el país, esperando la bendita vacuna, que vendrá, pues, en octubre, noviembre, cuando le dé la arena. Pero yo creo que hay un circuito de exclusividad para Sinofar, no han empezado en el Perú, han empezado en ellos solos, ¿no? Y ver, pues, qué oportunidades hacen con la ¿Usted no se ha vacunado, no? ¿Por parte de quién, me dice? No, pero, le pregunto, ¿se ha vacunado o no se ha vacunado? Porque hay gente que yo conozco que sí se ha ido fuera a vacunar, ¿no? No, yo no quiero preguntar, usted es una campaña, Mónica. Es campaña, usted es un asa con el ancho, usted es por todo el país, por favor. No, yo no soy un lagarto, que es mentiroso. Señor López Aliaga, quisiera regresar a sus planes, si fuera elegido presidente, en la columna que usted ha publicado en la página web de RPP, por la que le agradecemos por otra parte, usted dice que si fueran elegidos, vamos a trabajar para que los privados contribuyan a que los trabajadores gocen de los derechos laborales pertinentes y tengan acceso a una remuneración justa. ¿Qué medidas pensaría usted adoptar para que estos dos objetivos, derechos laborales y remuneración justa, se hagan realidad? Mire, primero, eliminar todo tipo de servicios, ¿ya? El gran problema que he visto en el tema del parahorario ha sido que el 30%, por decir, estaba dentro de un régimen formal, y un 70% estaba en una service que estaba en una boleta bajísima, pero 800 soles, una persona que se saque al ancho trabajando en el agro, ¿no? Ese es el tema primero. Segundo, crear una sobre, digamos, crear un shock de inversiones privadas mundiales en infraestructura, como pasa en toda guerra, ¿no? Es una guerra biológica, ¿no? Entonces, una guerra que tiene que plantear inversión privada masivamente, por ejemplo, en lo que es un tren de la costa. Tú no estás en la eso de generar 300 de mil en cosas de trabajo. En todo el Perú, pues, en cada departamento. Usted hace un shock de inversiones privadas en lo que es reforestación nacional. De una buena vez, vamos a reforestar el Perú y pasar a Chile como número uno mundial en papel, ¿no? Y en madera para exportación. Número tres, la red vial de autopistas peruanas, tipo España, pues, el Perú no, yo estoy regulando el país por trocha, no puede ser, pues, tenemos que tener una red nacional, ¿no? Con lo que tuvo sí, Odebre, y lo que tuvo también lo ha hecho, ¿no? Y el Gran y Montero, tuvieron una garantía de práctico mínimo. Entonces, darle a un fondo, perdónenme, estoy explicando, ¿no? Crear un empleo masivo, formal, ¿no? Que realmente nos ponga en carrera a ser potencia mundial, ¿no? Pero para eso usted tiene que tener infraestructura nacional. Tiene aeropuertos como Colombia. Colombia tiene 17 aeropuertos internacionales. Tiene 40 aeropuertos internacionales. Allí el Perú no está conectado. Es un tema por el cual el Perú no despega por culpa de la corrupción, que son 80 mil millones de dólares que se han robado el Perú, ¿no? Y que no han permitido que se haga la infraestructura que el Perú necesita para que el país de este tipo de España, ¿no? Sí, tenemos solamente tres minutos más, por eso, para tratar de hacer respuestas rapiditas. Señor Rópez Aliaga, quería preguntarle qué opina sobre la decisión que han tomado los ministerios de salud y de justicia y de salud de no apelar la resolución judicial sobre el caso de la señora Ana Estrada. Y usted, la verdad, tuvo declaraciones muy fuertes, polémicas, respecto a este tema, hace unos días, en donde, no sé si usted reconoce que quizá le faltó un poco de empatía respecto al caso de una persona que está sufriendo mucho, en su caso es terrible realmente, y la verdad que decir, por ejemplo, que si una persona se quiere matar, que se tire de un edificio, si se quiere cortar las venas, que ponga buena música, no sé, no acepta usted que en ese sentido le faltó quizás un poco de empatía y de respeto hacia una decisión, bueno, todos tenemos nuestras creencias, nuestros principios, pero ¿no le parece que ahí debió darse un poco más de respeto hacia la decisión de otra persona que está en una etapa durísima de su vida? Mire, es que aprovechan, pues yo he hablado de eutanasia al lado media hora, ¿no? Entonces saca una partecita, mi tema de fondo es, yo no puedo obligar al Estado peruano, ni a ningún médico peruano, al que hace firme a otro ser humano, ¿no? Yo respeto la vida de la procesión, esa muestra natural. A la señora Ana yo le tengo el amor y respeto y el cariño que usted no se imagina, estoy rezando por ella, ¿no? Para que no, para que cambie esa decisión. Pero su frase no lo condice, ¿no? O sea, a la hora de señalarlo. ¿Ha podido decir, no estoy de acuerdo perfectamente, porque además hay derecho para no estar de acuerdo, pero la frase adicional, ¿no? Ajá. La frase adicional la de que ante el contexto una declaración de media hora sobre el caso de la autónoma, señora. Igual, igual considera usted que le sacan de contexto cuando usted señala que el tema del aborto, o sea, en el tema del aborto, yo quisiera darle un dato que es importante, en el aborto de personas que han sido violadas, hay un dato bien interesante que viene del CIS, de partos atendidos en menores de 15 años con de niñas de 10, 11, 12 años de edad, es decir, estamos hablando de al menos 5 niñas de 14 años, que eso es una violación definitivamente, sea lo que fuere, este, han tenido embarazos y han dado a luz, usted habla de ponerle un hotel de 5 estrellas, y es, digamos, seguramente va a decir que lo sacan de contexto, pero también esas respuestas son agresivas y agreden a mucha gente en una situación de esa naturaleza. Pero nunca se reproduce una entrevista completa, pues, señor, usted sabe perfectamente cómo es, además lo entrevistan permanentemente, por eso es que le digo. Pero le digo, pues, escúchase, le invito a escuchar la respuesta completa, que duró 10 minutos. Ya. No, que bien, ¿no? Es que conozco modelos, en los cuales se le da atención psicológica a la familia psiquiátrica, ¿no? Sí, pero eso no soluciona el problema de la violación, ¿no? No, para nada, para nada, nunca, nunca va a ser asesinado, pero no se puede matar dos vidas, pues, no puede ser asesino, ¿no? Un asesinato, que una violación no puede llevar a otro asesinato. Pero sobre eso hay polémica y son percepciones, y entonces la discusión tiene que ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la posibilidad de que en un caso de violación se aborte o no, porque eso es perfectamente atendible. Si uno puede darle garantías, ¿no? De, de, primero, penales policiales que se metan, se repudren la cárcel y violador, ¿no? Sacar a la niña de ese ambiente donde la pueden volverla a violar. Que la familia decida, ¿no? Si el niño que nace, queda con la familia o se da en la adopción. El, el, no hay, hay doscientas mil familias que quieren adoptar en Perú y no se les permite adoptar. ¿Usted no reconoce errores en sus declaraciones a veces? ¿En qué? ¿O excesos? En los que le hemos mencionado, por ejemplo, en los que me dijo Mónica. Para mí, cinco estrellas, como soy hotelero, cinco estrellas. O en el caso de la señora Estrada. No, yo lo pienso, si hay excesos que usted lo podría reconocer. Pues si me deja hablar, le reconoce. Sí, claro. ¿No? Estamos, ya el tiempo, el tiempo nos ha ganado, pero por favor termine, termine. Para mí, sí, voy a acabar, porque quiero que me da un poquito de tiempo. Para, para, para... Siempre hay una queja en su respuesta, pero le, le aceptamos la queja porque está en campaña, en el sentido... Ya, ok. Me dan poquísimo tiempo y me interrumpen a cada rato. Pero son entrevistas, no son discursos, pues. No, estoy explicando, pero no dejas explicar. Mire, el darle calidad de vida, ¿no? A la familia de la, de las niñas violadas, ¿no? Es para mí fundamental, ¿no? Para mí cinco estrellas, dar lo mejor que puedo dar. Ya, ok. Entonces, es para una persona que conoce a la hotelería. Entonces, pero no solamente es eso, pues es el apoyo total, ¿no? Y respetar las dos vías, defendamos las dos vías, porque mataron a ser humano. Bueno, esa es una percepción, por eso le digo, es un tema polémico, sobre el cual se va a discutir, y nosotros le agradecemos muchísimo, y evidentemente entendemos que la gente tiene visiones, no solamente respuesta electoral o no, veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, y si lo apoyan o no, como se están señalando en en últimas encuestas. Pero le agradecemos, esta es la segunda vez que lo entrevistamos, además, aquí en Ampliación de Noticias en poco tiempo. Entonces, la queja de que no lo dejan de hablar, está de más. Vamos a una pausa, ya regresamos. El poder en tus manos. Elecciones generales dos mil veintiuno.